Hola, muy buenas a todos, soy Narodiu y esta vez vamos a revisar frame por frame el trailer de la Nintendo Switch para ver qué novedades nos trae Nintendo para marzo de 2017. Se trata de una consola aparentemente que quiere mezclar la Wii U y la 3DS de una forma muy particular para ofrecernos las posibilidades de una consola de sobremesa mientras estemos conectados a un televisor con la de una consola portátil con mandos aparte si no estamos conectados. Es una idea que a mí personalmente me gusta porque ya la he visto antes en otros sitios con tablets Android que hacen de este estilo pero ahora tenemos a una de las grandes empresas de videojuegos intentando apostar por este tema de una máquina que te puedes llevar a cualquier sitio. Así que vamos a ver las partes más importantes que nos trae la Nintendo Switch. Lo primero nos confirman que la tableta es totalmente híbrida, podemos jugar a los mismos juegos tanto en la pantalla de nuestro televisor como en la tablet que hace de consola que será el centro de Switch. También tendremos un dock para conectarlo al televisor y es de esperar que haya más potencia gráfica gracias al dock y que cuando lo utilicemos en formato tableta pues se reduzca la potencia gráfica sobre todo para poder conseguir algo más de autonomía en lo que a batería se refiere porque no tendría muchísimo sentido utilizar una pantalla de muchísima calidad para una tableta portátil. No tiene ningún sentido tampoco usar potencia que no vas a aprovechar si así puedes utilizar algo más de batería durante más tiempo con lo que no me parece mala idea. Me gusta mucho. Lo siguiente que podemos confirmar es que se utilizarán tarjetas. Seguirá siendo como la 3DS y seguirá utilizando un sistema de soporte físico para los juegos. Eso no impide que haya cualquier tipo de soporte a contenidos digitales. Es más, yo apostaría que habrá un tipo de memoria interna o incluso que podríamos utilizar memoria USB o incluso tarjetas microSD para poder almacenar más juegos. Esto pone muy en duda cualquier tipo de retrocompatibilidad sobre todo a la hora de utilizar juegos de Wii U que es lo que más se sospecha que se vaya a sustituir con la Nintendo Switch ya que no parece que vaya demasiado bien la Wii U y la 3DS ya está en sus últimos días. Así que se confirma que habrá soporte físico durante una generación de Nintendo más. Habrá soporte físico. Han confirmado también que será Region Free y también que lo más seguro es que sea a su propio sistema de tarjetas y la forma parece relativamente la de una 3DS pero no es posible asegurarlo al 100% de que vaya a haber algún tipo de retrocompatibilidad. Se confirma otro de los rumores que tantos se escuchaban de la Nintendo NX que al final pasa a ser Switch. Resulta que se puede sacar los controles. Habrá varios controles. El primero que se ha visto es estos controles que se acoplan a la tablet que nos servirán para bastante más. Por ejemplo, se puede ver que una persona puede utilizar dos para jugar con ella a distancia y que también se puede dar uno a cada persona para que jueguen dos personas con la misma consola portátil. Igual para juegos muy sencillos puede resultar muy muy interesante y aumenta muchísimo las posibilidades de un multijugador para que se pueda jugar con menos coste a la hora de conseguir más mandos. No podían faltar las exigencias de los jugadores más tradicionales y sí, habrá un mando Pro muy parecido a un mando de 360 con algo menos de personalidad pero enfocado a Nintendo. Así que, bien por ellos. Eso es todo en cuanto al hardware que tenemos. Ahora vamos a ver uno de los apartados que hemos podido ver y es que está pensado para eSports. Está pensado que cada persona tenga su propia consola y esto parece algún tipo de competición de Splatoon. Ha habido competiciones de Splatoon pero no al nivel de excitación que ha podido causar juegos como League of Legends ni siquiera ningún juego algo más menor que tenga eSports ni siquiera como el Dota, Counter Strike, Hearthstone sin embargo quieren apostar mucho con ello. Está pensada una Nintendo NX para que pueda conectarse con otras consolas y así hacer de competición. Ha anunciado también juegos como Mario para Nintendo Switch también han anunciado un Splatoon que ya lo he comentado Skyrim, NBA con lo que habrá suficiente contenido en cuanto a juegos tanto para una persona como competitivo y se ve claramente que quieren conseguir reducir el mercado de la Nintendo 3DS y pasarlo todo para que sea híbrido para que cualquier persona tenga siempre una Nintendo Switch donde sea tanto en su casa como en portátil y yendo a donde sea para que la misma consola que te sirva de portátil pueda usarse por varias personas a la vez y así no decir costes. No se sabe absolutamente nada de costes pero está pensado para sustituir tanto a Wii U y 3DS y a la vez quieren intentar enfocarse mucho al mundo de los eSports que está dando muchísima publicidad a muchos juegos que consiguen ese factor de competición que sea entretenido tanto de jugar como de ver. Para acabar vamos con las especulaciones que tengo yo apuesto a que muy seguramente lo que nos encontremos a la hora de comprarlo sea un pack básico que incluya la consola con los mandos y no descartaría que nos viniese también con el dock pero no dudaría de que también hubiese algún pack algo más sencillo con solamente consola y mandos porque esto está pensado para ser una consola portátil con lo cual obligar al dock me parece que no es la solución que Nintendo quiere ofrecer pero lo van a ofrecer separado para que una persona que tenga la NX pues puede tener varias NX en su casa por ejemplo varias personas que adonan con su NX y solamente un dock para cuando alguna persona quiera jugar y cuando quiera dejar de ello pues lo coge y se va. No me parecería ninguna estupidez que diese algún tipo de retrocompatibilidad especialmente con lo que se refiere a 3DS Está la tableta pensada para soportar la 3DS de una manera un poco extraña quizá el panel táctil va a ser un poco raro pero será posible muy seguramente poder llevar juegos de Nintendo DS y 3DS 3DS casi seguro, DS no es tanto pero no debería ser tampoco demasiado difícil lo que no creo es que puedas jugar a juegos de 3DS y DS en la televisión lo que es muy seguro es que no habrá GPS ni habrá cosas que sea de móvil puro y duro porque no es el plan es la consola portátil no es un teléfono móvil ni una tableta con conexión 3G que eso tampoco se suele ver demasiado a menudo y no creo que Nintendo quiera complicar a los usuarios con planes de datos que les sean extra y que sean molestos aún así una retrocompatibilidad con la 3DS a nivel de tableta y una con Wii U con el dock podría ser hasta posible lo veo bastante viable y veremos muchísima consola virtual veremos sobre todo mucha apuesta por juegos digitales está por ver qué capacidad consiguen las tarjetas pero no sería raro que consiguiesen algún tipo de digamos instalación extra sé que hay muchísimos juegos de Playstation 4 que pesan del orden de decenas de gigas pero no apostaría a que renieguen de la versión digital grande de grandes juegos con lo cual apostaría a mucho instalador muchísima instalación y eso lo espero que si van a hacer esto pues que apuesten por ofrecer algún tipo de expansión de memoria tanto en microSD como en memoria en el propio dock que es bastante viable es complicado ver lo que harán con lo cual habrá que esperar que nos den algún Nintendo Direct más en el futuro y esto son todas especulaciones pero he visto que utilizan un sistema de chips de Tegra con lo cual va a ir bien y no debería dar demasiados problemas debería ser una consola que ha despertado muchísimo interés a pesar de ser un concepto que ya he visto mucho en tabletas Android de juegos como la Nvidia Shield con lo que debería funcionar la idea funciona me parece que es lo más acertado si quieren combinar el mercado de consola portátil con el de sobremesa y es la mejor ofensa que tienen contra los móviles que les están ganando tanto terreno así que eso es todo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!